Purgatorio. Vamos a ver qué sale, ¿eh? Una escuadra, dos escuadras, por ahora voy contando. Tres escuadras. Creo que los otros se fueron, ¿eh? O sea, caíron tres, pero uno se quedó aquí nada más. A ver, ¿qué arma tengo acá? No me convence. ¿A dónde fueron estos perros? Abajo, creo, ¿eh? Vamos abajo, vamos abajo, vamos abajo. Tenemos uno ahí por el carrito de compras, casi. No tengo balas ahora, ¿eh? Uy, la Bison encima la odio. ¿Muerto este? Lo peor que puede hacer es correr. Lo peor que puede hacer es correr. Déjame que me luteo a todo eso, ¿sabes? Y tengo más gente todavía ahí en central. Me llevo el scar. Posiblemente estos salgan a dispararme ahora, ¿eh? Vamos para allá, vamos para allá. Yo no me voy a ir sin matar a estos. Y estos van a estar esperándome, ¿eh? Porque así son. No atacan, esperan. Deben estar por acá esperando el momento indicado. Tengo para comprar objetivo, gente. Compré objetivo y vamos a ver qué pasa. Solo versus escuadra, gente. Ustedes ya saben ya, gente. La mayoría de partidas son así. Solo versus escuadra. No, les digo que ahí está. Estos no se van a ir. Estos van a esperar. Pero creo que están debajo del puente. Lo veo, lo veo. El primero abajo. No chip, me sirve. Le voy a poner al scar. Voy por otro objetivo más. Creo que poco a poco el objetivo me va a ir a... Diciendo dónde están los demás de ese equipo. Deben estar cerca, deben estar cerca. Deben estar cerca, muchachos. Un chip más. Y tenemos el scar al 3. Y luego pasamos al MP5. Me compro el chaleco al 3, gente. Uy, están al frente, ¿eh? No sé si me conviene cruzar porque me van a estar esperando. A ver, si logro descontar a unos por aquí por la tirolesa. Puede ser que me lance nadando. Si me lanza nadando, puede ser que me esté esperando, ¿eh? Ni siquiera se asoma, ¿eh? Creo que está en la casita justo esperando. Le llego. Le llego, muchachos. No sabe lo que le va a caer. Este sí es amigo del que maté atrás. El último que maté con MP5. Debe estar en esta casa. Lo vi. Está en la roca. ¿Será que está solo? La mataron de al fondo, ¿eh? Casi me mata también. Casi me mata. Casi me mata. Cansa pepitas. Me sirve. Me curo, me curo. Tengo demasiados botiquines. Pero quiero ver quién mató a este. Supongo que ahora viene a lootearlo. Yo no lo maté. Pero están curando arriba. Algo me dice que el que curó o el que está curando arriba es el que mató a este loco. Tiro esto. Un poco de reparador. Y ni siquiera un remato al otro, ¿eh? Voy a tirar pepas. Les están dando de otro lado, ¿eh? Creo que desde arriba. Mira, va bajando por el hidro. A ver uno acá metido en la casa. Aquí es la chica que corrió. Lo vi, ¿eh? Lo vi, lo vi. Está ahí metido ahí. Creo que no se dio cuenta que estaba por aquí. Modo hueco. Inhaladores. Un poco de SMG. Vámonos. Este tenía pinta del que maté atrás. Quiero precisar a uno y rushear. Ojo, que pueden bajar estos, ¿eh? Voy a bajar, gente. Estas kills tienen que ser mías. Chaleco a cuatro aquí. Gente arriba en la montaña, ¿eh? Un poco de granadita. Nos va a faltar balas, ¿eh? Nos va a faltar balas, nos va a faltar balas. Un poquito de AR me viene bien. Voy a tirar botiquines. AR, AR. Tranquilamente puedo seguir jugando dentro de zona y la puedo hacer linda. Ok, capaz va a curar al amigo. ¡Vamos! ¡Vamos! Ok, vamos bien, vamos bien. Veamos si viene gente por acá de este lado. Arriba la montaña. Montaña vacía, ¿eh? Diez hielo. Creo que el límite de llevar hielo, gente, creo que solamente son diez, ¿verdad? Yo recuerdo que antes llevaba veinte, treinta. A ver, gente por acá debe haber. Uno debe haber yendo a zona. Mira, ahí hay uno. Si le agarramos la espalda y va saltando, lo matamos rápido. Me parece haber una más a la derecha. ¿A dónde fue? Allá va. Le dije que cuando van de espalda y saltando, son las mejores kills. O sea, mejores no, son las más fáciles que se puede hacer. Encima me tira el mote. Hay que limpiar toda esta zona. Puede ser que haya gente en la garita también. Mira uno abajo. Me curo, ¿eh? Se quedó un tiro, se quedó un tiro también. Tengo que matar a esa chica. Tengo zona, ¿eh? Tranquilamente me puedo quedar aquí, pero... Es mucho mejor matarla ya. Encima se llama Blizzana. Un segundo. Sube mi senso un palito más. Porque siento que está muy duro para levantar la mira. Moneditas, porque ni siquiera necesito ya. Necesito AR. AR, AR. ¿De dónde me dieron? Por arriba me dieron, muchachos. What? Ya lo vi. Y acaba de haber dos más por la izquierda. Creo que vienen a curar al amigo, ¿eh? No sé si lograron. Lo mataron del otro lado, ¿eh? Ojo con el de atrás. Creo que los curaron. Me queda solo uno. Creo que es del puente, ¿eh? Creo que solamente queda el del puente. Sí, ahí está. ¿Será que los maté con las granadas que tengo? Solo versus de escuadra. Nueva actualización. Épico. Encima heroico 2. Ya saben, muchachos. 24 kills. Dejen su like, comenten y compartan. Si quieren que siga trayendo más solo versus cuadra.